Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Macías. El día de hoy te estoy acompañando desde otro lugar. Estoy aquí haciendo una pequeña transmisión, pues únicamente para saludarte y el tema del día de hoy es ¿por qué la actitud es tan importante? Te voy a platicar una experiencia y ya tendrás oportunidad de ver el video un poco más tarde. Ayer, el día de ayer yo tuve una experiencia pues un tanto desagradable, negativa en mi vida, una mala noticia y el día de hoy pues quise hacer este video con este título de ¿por qué es tan importante la actitud? y te voy a comentar lo que yo viví. No sé, si yo no hubiera adoptado la actitud adecuada, yo en este momento estaría pues deprimida, estaría triste, me sentiría abatida, me sentiría sin soluciones y pues obviamente eso no me ayudaría a mí a avanzar. Entonces, a lo largo de todo este tiempo que yo he estado leyendo y que he estado estudiando sobre el desarrollo personal y sobre todo este tipo de cosas que nos ayudan a ser mejores, a cumplir nuestras metas, a convertirnos en seres extraordinarios, me he dado cuenta y he llegado a la conclusión de que la actitud lo es todo. De ahí parte tu base. En la actitud que tú puedas adoptar ante cualquier situación que se te presente en la vida, ¿vale? Esto lo he llegado a corroborar y a confirmar yo misma con mis propias vivencias, ¿sí? Si tú tienes una actitud, una disponibilidad para enfrentar tu vida y todo lo que te pase con una actitud positiva, te vas a encontrar con situaciones favorables y cada vez mejores. Sin embargo, si tú adoptas una actitud negativa, todo obviamente se te va a hacer más obscuro y menos vas a avanzar en la vida. He estado viendo cómo he estado estudiando el por qué hay personas, por ejemplo, que alcanzan el éxito, por qué a ellas no se les complica alcanzar el éxito, por qué hay personas quizás que han sido muy felices pese a las circunstancias de su vida. Y finalmente, a lo que se llega a la conclusión es a que esas personas han tenido la mejor actitud en diversas situaciones que se les presenta en su vida. Por ejemplo, si se les presenta una situación difícil en su vida, pues no se deprimen, no se caen. La actitud viene de, es de adentro hacia afuera. No, no la determina el clima. Si el clima está allá afuera, ahorita que estamos, bueno, acá en México estamos viviendo días de muchísimo frío. Entonces, si nos apagamos ante el frío, si nos dejamos llevar por qué, hijo, le hace muchísimo frío y no voy a hacer nada, porque me congelo hasta se me entumen las ideas, se me congelan las ideas y el frío no me deja pensar. O sea, si yo me, si yo me dejo llevar, por ejemplo, por el frío, o sea, si yo le doy importancia al frío, ¿qué va a pasar? Que no avanzo, que me deprimo, que me siento mal. En cambio, si yo adopto otra actitud ahí está frío, pues me voy a tomar un café caliente, me voy a calentar, no sé, voy a prepararme un desayuno calientito, me voy a tomar una sopa calientita para calentarme, me voy a, pues ahora sí que abrigar, pero voy a tener la disposición de que hoy voy a trabajar y voy a lograr mis metas a pesar de, a pesar del clima, a pesar del frío, a pesar de todo, ¿vale? Eso es la actitud. La actitud es la reacción positiva que tú puedes llegar a tener ante las situaciones difíciles que se te presentan. Y lo digo por experiencia propia, porque el día de ayer, pues yo tuve una mala noticia y hoy no estaría aquí contándotelo. Hoy no tendría esta actitud de hacer inclusive este video. Yo estaría a lo mejor tumbada en mi cama llorando y esperando que las cosas se conviertan en mejor, ¿no? Sin embargo, pues decidí yo por voluntad propia, porque esa también es una, la actitud es un acto de voluntad, de voluntad de ti y no depende de las otras personas ni de las circunstancias. Eres tú quien puede ser capaz de cambiar las cosas con tu actitud, con una buena cara ante los problemas y ante las situaciones adversas que se te presenten, ¿vale? Bueno, pues estoy aquí en un cafecito y pues aquí aprovechando que tengo aquí el internet, pues quise mandarles un saludo a todos ustedes. Veo que hay muchas personas que ya se conectaron. Les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron. Hoy no pude poner mi cámara de forma horizontal, por eso hice este video así, de manera vertical. Y quise compartirles pues esta pequeña reseña, ¿no? Que de todas formas todo el tiempo estamos escuchando sobre la actitud, pero pensamos a veces que son las circunstancias las que nos van a determinar a nosotros qué actitud tener ante la vida o ante cada situación, ¿no? Y la actitud no hay otra persona que te la va a determinar sino tú. Eres tú el principal responsable de tener la mejor actitud y de salir adelante ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia difícil que se te presente. Eso lo tienes que querer tú. Lo tienes primero que desear tú para después llevarlo a cabo, ejecutarlo, ¿vale? Bien, les mando un gran saludo a todas, a todos ustedes que se conectaron. Pensé que no iba a ver porque normalmente hago yo mis videos en la noche. Bueno, ahorita estamos a plena una y media, dos de la tarde acá en México. Así que pues mando un gran saludo a todos ustedes. Gracias por las personas que se conectaron. Hijos, son muchísimas. Pensé que iban a ser menos. José Felipe, te mando un saludo. Iván, un saludo muy grande, un abrazo. Muchas gracias. Hola, Cash. Gracias por conectarte. Gregori, Daniel, Humberto, Max, Eduardo, Gerson. Hola, qué gusto. Alejandro, Iván, Felipe, Elvira. Muchas gracias. Hola, Miguel Ángel. Qué gusto verte por aquí. Karen, Alfredo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y a los que más tarde van a ver este video. Un gran saludo. Mis mejores deseos para que el día de hoy sea maravilloso, increíble y así va a ser. Si tú decides, si tú quieres que realmente sea un día increíble, maravilloso y feliz, eres tú quien lo va a decidir. Que sea así tu día, ¿vale? Y espero y deseo de todo corazón que así sea. Gracias, Karen. Saludos. Saludos desde acá, desde México. Todo lo mejor. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Que estés súper, súper bien. Hola, Carlos. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo hasta allá, Colombia. Bien, mándame un mensaje, un WhatsApp. Aquí están mis datos. Aquí está el link que te lleva directamente a mi WhatsApp. Si deseas recibir tips relacionados sobre ventas, negocios, por internet o desarrollo personal, con muchísimo gusto, me va a dar muchísimo gusto compartirte mis tips, que son de forma individual. Los comparto de manera individual, sin costo alguno y por WhatsApp. ¿Vale? Bien, pues cuídate mucho. Hola, Sader. Hola, Paco. Narciso. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Un gran saludo. Mis mejores deseos. Dios los bendiga a todos. Que estén súper, súper bien. Hola, hola, Kelly. Bueno, pues ya estoy terminando este video. Creo que más personas se están conectando. Pero bueno, hoy hablé de la actitud. Para los que no se conectaron temprano, bueno, antes cuando inicié el video. Y de ahí comentaba que pues la actitud la generas tú. No va a depender de las circunstancias, ni del clima, ni de ninguna otra situación. Eres tú el que va a determinar con qué actitud vas a asumir cualquier cosa que se presente en tu vida y cómo vas a reaccionar ante las situaciones que tú vayas viviendo. Porque eso va a depender mucho de ti. Si tú te dejas llevar y si recibes una mala noticia, como pasó a mí, que ayer yo recibí una mala noticia, pero hoy estoy aquí con mi mejor actitud y eso depende únicamente de ti, de nadie más. ¿Vale? Si te dejas llevar por las cosas negativas o bien adoptas una actitud proactiva. ¿Vale? Una actitud proactiva es todo lo contrario a tener una reacción negativa ante las circunstancias, ante las situaciones negativas que se te presentan en tu vida. Y con una actitud positiva es cómo vas a lograr tus metas, es cómo te vas a acercar a lograr tus sueños. Muchas gracias, Antoni. Un gran saludo. Bueno, un beso muy grande a todos. Todo lo mejor. Y recuerden, pues, seguir su día con la mejor actitud. ¿Vale? Muchísimas gracias por haberse conectado en este ratito. Un gran saludo y un gran abrazo. Que estén súper, súper bien. Gracias.